Ser feliz, quiero ser feliz, rascarme la barriga, rascarme la nariz, ser feliz cuando salga el sol, darse besitos y ante mi amor, ser feliz con mis amigos, mantenernos siempre unidos y caminar por el mar, recogiendo estrellas, caballitos de mar, construyendo castillos con arena en los bolsillos, ser feliz, quiero ser feliz. Ser feliz, quiero ser feliz, rascarme la barriga, rascarme la nariz, ser feliz porque tengo voz, puedo escucharme, puedo leer un atraso ser feliz con mis amigos y dejar abierto el camino que nos llevará a cuidar este lindo planeta que da vueltas y vueltas y que siempre parece que los planes sorpresas junto a su y yo, no podemos cuidar. Buenas tardes, profe Marisol, hoy mi papi preparó el sancuchón, costeño de barranquilla y le echó plátano, mazorca, papa, carne, pollo, auyama y yuca. Y le quedó muy delicioso. Feliz, quiero ser feliz, rascarme la barriga, rascarme la nariz. Buenos días, me llamo Ana Patel, soy del curso segundo A, voy a decir los ingredientes para sancuchos. Bueno, la olla con agua, el pollo, la racacha, el plato, la papa, la zanahoria, la yuca. Mayo, cilantro, ajo, cilantro, cebolla. Los precios del sancucho, bueno. Ocho, tres mil quinientos. Plátano, dos mil quinientos. Cebolla, mil. Ajo, mil. Cilantro, quinientos. Papa, mil. Dos mil. Yuca, mil quinientos. Zanahoria, quinientos. Arracacha, mil. Cuando salga el sol. Darte a besitos, darte mi amor. Ser feliz con mis amigos. Mantenernos siempre... Rompes el huevo, rompes el huevo. Lo pones aquí. Lo pones ahí, vas echándolo. Le pones un poquito de sal. ¿Los huevos cuando se cocina le echan sal? Sí, mira, le echas un poquito de sal. Sí. Bueno. Esta es la cabrita, ¿verdad? Ajá. Bueno. ¿Sabes qué nos faltó? Que debíamos hacerlo para que Andrea fundiera. Toma, Andrea. ¿Y ha hecho así? Echarle el huevo adentro. Espérate, Andrea, mira acá a la mamá. Y con más calma. Echarle el huevo con mucho cuidado ahí. Echarle. Echa el huevo. Ahí cayó el huevo. Caminar por el mar. Recogiendo estrellas, caballitos de mar. Construyendo castillos con arena en los bolsillos. Ser feliz, quiero ser feliz. Ser feliz, quiero ser feliz. Rascarme la barriga, rascarme la nariz. Ser feliz, quiero ser feliz. Rascarme la barriga, rascarme la nariz. Ser feliz, quiero ser feliz. Rascarme la barriga, rascarme la nariz. Ser feliz, quiero ser feliz, rascarme la barriga, rascarme la nariz